en San Francisco de Macorís desmantelaron un laboratorio de venta y distribución de drogas. Esto en una residencia de un populoso sector de la demarcación. Ileana Rosario con nosotros ya desde Santiago. Ileana, buenas noches para ti. Saludos y muy buenas noches. Muchísimas gracias. En este viernes, la Inspectoría de la Dirección Regional Nordeste de la Dirección Nacional de Control de Drogas desmanteló este laboratorio que mencionas de la venta y distribución de drogas. Según el informe de la DNCD, el laboratorio es propiedad del identificado como Jesús Ambiorix Díaz, alias El Pollo, quien se encuentra prófugo. Mediante el allanamiento se ocupó una paca de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, así como 111 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Así como también en el allanamiento se ocupó una pistola, tres cargadores y 17 cápsulas para las mismas, dos balanzas, 15 fundas, papel fili y cinco tijeras, así como tres celulares. En otra información, desaprensivos penetraron a la residencia del reconocido bachatero Luis Vargas, desde donde cargaron la caja fuerte, llaves de vehículos, entre otras pertenencias de valor. De la casa se llevaron una caja fuerte que contenía los títulos de la casa, de esta casa y otra que mi papá tiene, se llevaron la llave de ese carro que está ahí y de la jipeta, se llevaron un plasma de 55 pulgadas, un Playstation, un DVD, se llevaron el DVR de las cámaras. El seguridad de la residencia está detenido para fines de investigación. Y finalmente, moradores del sector de las Tres Cruces de Jacagua, denuncian la precariedad del servicio de energía eléctrica, cuyos apagones se prolongan entre 15 y 16 horas diarias. Resaltaron que de manera puntual pagan sus facturas, pues la única eficiencia que ha mostrado la compañía de electricidad es en el corte del servicio. Que la Tres Cruces de Jacagua todavía existe, que no la hayan sacado del mapa, porque la luz de nosotros por aquí nos castiga profundamente los embutidos, los refrescos, todo, aquí se daña todo. Se la llevan a las 6 de la mañana, a las 3 a las 12, y luego la mandan a las... Si es por la mañana, la mandan a las 12, y si no, la mandan a las 12, a las 1 de la mañana. Se la acuerdan al otro día, vienen a cortar, pam, pam y ya. Claro, 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 si uno no tiene a veces ni aparato, viene carísimo. Indicaron además del precario servicio energético, también tienen graves dificultades con el servicio de agua potable, por lo que piden una intervención urgente a la localidad. Con esta información en este viernes, yo retorno con ustedes a Santo Domingo, deseándoles feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Ileana. Feliz fin de semana también para ti y para todo el equipo de Santiago.